Jaa ¡Ehhhh! Bienvenidos a la cripta Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita 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 Muévete para aquí, muévete para allá Dame tu cosita Dame tu cosita Ay Puma Cosita Cosita Ok 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 Dame tu cosita Dampe la casita AHHHHH Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita ¡Dame tu cosita! ¡Dame tu cosita! ¡Dame tu cosita! ¡Dame tu cosita! ¡Suscríbete! 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 Create a mí ¡Suscríbete! Todas las muelas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! ¡Honka! ¡No! 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 ¡Ahhh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aye! ¡Aya! ¡AJI! ¡THE TIMER! ¿NO? ¡Suscríbete! ¡QUE Desktop! Wow! WOOOOOOH!!!!! Gummy Bear ¡Guéme beá! Yes I'm a Gummy Bear Yes I'm a Gummy Bear Gummy 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 focuses on PVP ¡Suscríbete! 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 Sampar Samba Samba Samba! Samba why isf Hayabé Hayabé Yeing Wooo iyi sakkóho sakkón Monday Tuesday Tuesday WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY SUNDAY MAZING DOLPHIN AMAZING DOLPHIN LUCA LUCA THE END SHUT IT DOWN THE END SHUT IT DOWN HUH 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 It's fine, I'm not human It's fine, I'm not human HUH 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 Good day Good day MI bodo DONU MI 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sprinkler! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!